Este es el calendario de las águilas de la América contra Mazatlán, visitan a Santos, van contra Necaxa en el Azteca y en San Luis y contra Tijuana. Por cierto, entre otras cosas, desde la llegada del tan Ortiz, este nunca ha perdido en el Estadio Azteca. Bueno, los próximos partidos, Rafa, Jarettoño y Álvaro. Contra Mazatlán, gana, pierde o empata, Rafael Puente. Gana. Gana. ¿Estás seguro que sí va a ganar ahora? ¿Por qué? Porque me parece que tiene mejor plantel que Mazatlán, juega el local. Eso pasó contra Querétaro y contra Puebla. Ya lo hemos discutido. Para mí, no. El funcionamiento de América no ha sido malo. Sí ha tenido descuidos que le han costado goles. Coincido con el comentario y no por escuchar que lo diga el Tano, porque cuando me lo preguntaste, yo te dije que para mí, más que crisis, obedecía un poco, sí era la preocupación que debe tener el equipo y la ansiedad de poder conseguir el triunfo. Yo creo que Mazatlán es un rival que puede ser a modo para ganar en el Azteca. Este es el grado de confianza que yo tengo en el Tano Ortiz. Tano. Es el grado de vender. En vos confío. Quien dices ser. Esto es la confianza que yo le tengo. No, no, no. No es la confianza. Es lo que vendes. Y ya te estás enganchando. Y ya te estás enganchando. O sea, luego si quieres hablamos de tus santos y puedo decir lo mismo para que no te enojes. Entre otras cosas. Jared Borghetti, ¿qué vas a decir? Para mí creo que contra Mazatlán gana. Ahí está. Pues vas por el mismo camino que yo, ¿eh? Vas por el mismo camino que yo. Toño Rodríguez. Empata. No está todavía la defensa de la América. Ah, caray. Que es la que más ha rotado. Creo que sí. O sea, no ha puesto en ninguno a los mismos cuatro. Y creo que ahí les va a costar. Ha usado. El juego arriba. Vienen a Huelpán. Benedetti obviamente va a salir con muchas ganas. Yo creo que es un partido que va a empatar el América. Uf, uf. Ha usado a Fuentes, a Layuna, Cáceres, a Néstor. Lara. A Lara, a los dos reyes, entre otra cosa. En Santos, Rafael del Sagrado Corazón de Jesús. Un empate, un empate. ¿Empate? Ah, caray. Una plaza bastante complicada. Ajá. Buen equipo Santos. La verdad está bien dirigido. Se ha adaptado a lo que pretende. Cualquiera diría después de que se fue al Madrid. Quedó Fentanes. Que le iba a quedar grande el equipo. Y lo ha hecho bien. Y ahora se... Tantos que desde hace un par de torneos son los nuevos toros mesas. Debilitaron un poco el equipo porque se fue... Este... ¿Gorriarán? Gorriarán. Que era un jugador muy interesante. Pero en general el equipo lo veo bien. Y ya regresa, ¿no? El mudo, el mudo Juárez que estaba... El mudo Aguirre. Mudo Aguirre. Que estaba suspendido. Ni te pregunto, ¿verdad, Jero? No sé que no. Ni te pregunto. Derrota del América. Derrota del América. Ni te pregunto. Mira. Ahí está. Ah, caray. Ni te pregunto. Pero espérame. Ah, no, ah, no, ah, no. ¿Va a perder contra Santos, sí? ¿Va a perder contra Santos? Sí. Por eso ni te pregunto. Ah, es que pensé que le estaba haciendo a Toño porque hace rato fue Toño y el último fui yo. No. No, no, no. Voy en orden de columna. Rafa, Jaret. Hace rato primero le preguntaste a Toño. No, te juro que fuiste primero tú, Jaret. Ok. Sí. Pierde. Pierde contra Santos. Disculpa, me tienes razón. ¿Por qué? Para mí creo que los dos partidos que jugó después del partido que perdió en casa contra Tigres Santos han mejorado. Es cierto, tampoco es que le haya ganado equipos que están muy bien a Pumas y Mazatlán. Hoy juega contra Atlas. Creo que sería importante Santos obtener un buen resultado para llegar con esa confianza de jugar en casa. Y también hay que decir, o sea, América hace buenos partidos en Torreón. También Santos juega buenos partidos. Son buenos encuentros, pero hoy le voy a dar el voto de confianza al equipo local. Hasta saca saliva verde. Saca saliva verde, Jaret Borguetti. Toño Rodríguez. Yo creo que este está para que lo gane Santos. Ok. Por lo mismo de la defensa de América. No veo que vayan a mejorar. ¿Y tú por qué dices que gana América? Nada más porque sí. No importa contra quién juegue. Chao. Entonces no eres alguien con argumentos, sino simplemente te dejas ir. Simplemente te dejas ir. Si es América y chao. Escúchame, si tú bien escuchaste, Jaret Borguetti, si hoy cuando te bañaste con el agua hirviendo como te gusta, no me pregunten cómo lo sé. Como lo sabes, es que sí la curiosidad, como lo sabes. No lo sabes. Este es el grado. Esto solo refleja el grado de confianza que yo he comentado. Ah, o sea, no es un argumento, sino simplemente confianza. Es un grado de confianza. Es fe. Hacen los argumentos. Es fe. Es un grado de confianza. Esto es fe. Esto es fe. Esto no es raciocinio. Más bien es deseo. Más bien es deseo. Es deseo. Es deseo. Eso es lo que yo deseo. Eso es lo que yo deseo. Ok. Si llega a ganar América, ese partido va a quedar 4-3. Porque Santos, desde hace unos tres torneos, son los nuevos Toros Neza. Meten 20, les clavan 21. Ganan 1-3-0, el otro lo pierde en 3-0. Ganan 1-4-0. No, 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 no. Te equivocaste totalmente. Oh, 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 oh. Yo no tengo la culpa que tu pony haya jugado en Toros Neza también. Haya brillado ahí también, entre otras cosas. En todos lados. Contra Necaxa. Ah, también con Tecos, eh. También con Tecos brilló. Contra Necaxa, Rafael Puente. Gana. Gana. No te oí con muchas ganas, eh. Oh, sí, sí, gana. O le debes algo a los tinajeros, que por eso no lo dijiste tan fuerte. No, no, no. Ok. Digo, no tiene nada que ver con Nosca uno a otro. A mí me parece mejor equipo América y jugando de local con Necaxa. Sí. Yo creo que tiene todo para ganar. Sí. Jareth Borghetti. Gana también. Gana. ¿Por qué? Yo creo que ya para esa fecha el equipo tendrá que estar mejor. Y la obligación, obviamente, de obtener buenos resultados lo va a llevar a decir que tienen que jugar un partido muy inteligente y lo tendrá que ganar jugándolo en casa. Toño Rodríguez. Igual, gana contra Necaxa y basado nada más en lo que ha sido el Tano como técnico de la América, creo que ahí cambia la narrativa. Y me voy a adelantar como tú, gana los otros dos también para mi América. Ahí cambia el torneo de Necaxa para mi América. Para mi América, dijiste. Contra San Luis y contra... Para mí, coma, América. Contra San Luis y contra Tijuana. ¿Por qué? Porque creo eso. Es mejor equipo América, está mejor construido que esos últimos tres. Y creo que ahí, lo que te explicaba, Álvaro, ¿no? Cómo han sido los torneos del Tano Ortiz o el pasado, ahí es donde se va a enrachar el América. A ver. La sensación de urgencia va a rescatar al Tano Ortiz y a la América. A ver, a ese punto no lo apelo yo, porque también era mejor plantel contra Querétaro. Claro, claro. De acuerdo, de acuerdo. Pero yo creo que esa sensación de urgencia todavía les va a llegar un par de jornadas más tarde ahí con Necaxa. Ok. Rafael Puente, visitando al San Luis. Gana. Gana. Jared Borghetti. Para mí... Ahí vas. Lo empata. ¿Por qué? Porque creo que San Luis es un equipo que se le complica a todo el mundo. Corre muchísimo, los plantea bien el técnico, los partidos, y no les será fácil. Para mí creo que lo empata. Que lo empata. Ok. Rafael Puente. Gana. Contra Tijuana. También gana. ¿Por qué? Pues por lo mismo del argumento anterior. Es mejor equipo. Ok. Para mí también lo gana. También para ti lo gana. Sí, para mí también lo gana. Creo que... Ok. Para... En definitiva tendría que ganarlo, no sin problema, pero sí lo tendría que ganar. A ver, Jared Borghetti, tú eres el que peor puntuación le estás dando. No, igual que Toño, ¿no? Tres victorias. Diez puntos. Una derrota. Diez puntos. Diez de quince. Diez de quince. Diez. El tema, Toño, que contigo los siguientes dos no los gana. Ahí. Ahí. Así es. O sea, hasta aquí. Si América, ¿qué? Tres puntos, cuatro puntos. O sea, hasta aquí. Los dos, o sea, contra Mazatlán y Santos. Sí. ¿El Tano seguiría? Sí, sí, sí. Yo creo que lo van a aguantar. Y justamente ahí va a cambiar todo. O sea, porque el panorama más crítico es el que presenta Toño Rodríguez. Y se le va a ir con todo a la gente al Tano y creo yo con justa razón. Pero acordémonos, ¿cómo estaba la América cargada de partidos internacionales la temporada pasada? Fue un poco la historia. Al Tano lo pusieron, y no me acuerdo si tú también, en la cuerda floja la temporada pasada. Claro. Y luego. A tus exigencias. Y levantó. Y levantó. Y luego catorce. Y levantó. A tus exigencias, americanista. Si esto llega aquí, es insostenible, Jared. Chao a todos. Si esto llega al... ¿Quién es todos? O sea, Baños, Tano, Henry, Jiménez... No, pero no puedes quitar a los jugadores. O sea, no digas tonterías. No digas tonterías. A ver, esto no es Santos, Jared. Entiendo. Esto no es tonterías. Aquí sí se exige. Todos. ¿Cuál es todos? Todos te vas a quedar sin equipo. No digas tonterías. Ya te estás enganchando. Ya estás perdiendo la cabeza. Ya estás como eres de parga. Ya estás perdiendo la cabeza. Ya estás perdiendo la cabeza. Ya estás perdiendo la cabeza.